¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien, vamos full energía hoy porque vuelve el camino. Alex Hunter, para los que no sepan inglés, Alejandro el Cazador. Espero que vaya todo muy bien, hoy estoy full energía, estoy muy cansado por dentro, pero no sé qué me pasa, que cada vez que estoy súper cansado como que lo doy todo, ¿sabes? Me vacío, hago... y sale toda la energía ya hasta donde llegue. Yo por mí empezamos ya, no sin antes recordarte, amigo, que te suscribas, que le des al like y que me des un besito a los morros, venga. A ver, ya no me acuerdo ni dónde dejamos esto de Alejandro el Cazador, de verdad. Pero vamos con Alex Hunter, que teníamos de mentor a Isco. Hoy entrenamiento, ¿cómo no? ¿Cómo no? Todo el rato entrenamientos. Uno contra uno ante el portero y volea al primer toque. Esto es sencillísimo, chicos. Es Keylor, ¿eh? Keylor, gente de Costa Rica, suscriptores de Costa Rica. En vuestra puta cara, a Keylor Navas. Pero ahí está... ¡Toma, Keylor! Claro, es que tengo aquí un disparito. Mira, 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 mira. Alex tiene cosas, ¿eh? Con esta pierna tiene cosas, Alex. ¡Palex! Volea el primer toque. Estas las vamos a meter todas, ¿eh? No voy a fallar ni una, gente. Se lo juro por mi perro, que no tengo. ¡Que ya va a puerta, pesado! Debutamos con el Real Madrid, me acuerdo, metiendo gol en el último minuto casi. Y ahora somos titulares contra el Huesca. Vamos allá, a ver qué onda. Mick Fury, ¿me dedicas un gol? Son 15 euros, chicos. Un saludo a vuestro primo, a vuestra hermana o a vuestra novia por 20 euros, chicos. Ya me cansé de ser humilde y de perder dinero. Marcelinho. Marcelinho para Isco, que se supone que es mi mentor. Kroos. Kroos dando la vuelta. ¿Para quién? Para Isco. Isco para Gareth Bale. Gareth que puede poner el centro a parte de Hunter. ¡Gol, gol, 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 gol de Alex! Y Alejandro, el cazador, chicos, que saca el rifle que tiene entre pierna y pierna. Y pone el primero del partido con la izquierda. No sabemos todavía si es turdo o diestro, pero ahí lo tenemos. Primer gol de p*** madre. ¡Oh! Genio del fútbol. Hemos ganado este partido ya. Agarro y se la paso a Messi. Agarro y se la paso a Messi. Agarro y se la paso a Messi. 11 millones de euros de valor, que es una mierda, la verdad. ¿Y? ¿Tienes suerte de no cruzarte con nosotros? Ah, sí, lo sé. Hubiera sido duro, ¿verdad? Que te elimine tu antiguo equipo. Tu sueño de triunfar en la Champions League destrozado. La verdad es que no me lo perdonaría en la vida. ¿Qué más quisieras? Al menos te enfrentarás a Terry. Vamos, la prensa lo flipará, hermano contra hermano. Sí, sí, va a ser muy especial. Será Michael. Esto no lo vivimos ya. Tiene al Williams, icono internacional en su cartera. ¿Cómo te parece que le va? Dile hola de mi parte. Esta escena la vivimos, pero del lado de Dani. Ahora es la perspectiva de Alex. Y después tenemos que hablar en serio sobre tu marca. Solo faltan unas semanas para la sesión de fotos y tenemos que tener decidido un logo para entonces. Ya está solucionado. ¿Cómo? Mi madre es una gran diseñadora, ha trabajado de eso. ¿Qué te parece si le encargamos a ella que nos haga el diseño? Es una idea interesante, pero creo que... Lleva años en el mundo del fútbol desde que conocí a mi padre y me conocen muy bien. Será perfecto. Movida entre la señorita Milanova, entre mi madre y todo Dios. Y a veréis, nos va a tocar elegir entre ser una superestrella y un icono mundial o ser un jugador famoso, pero que se aparta de los focos, seguro. ¡Joder! De verdad, me lo estáis diciendo lo de los palos. ¡Joder! Continuamos con Hunter. Jugamos contra el Girona. ¡Dámela! Esa es. ¡Isco! ¡Perfecto! ¡La madre que me parió con el culo gordo de Isco! De verdad, ¡qué golazo ha metido el cabrón! No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Y ha hecho la barrita de compañeros con Isco, que tenemos la sociedad creada, así. Como un niño sujetando una manzana se ha puesto. ¡Mira qué golazo! De locos. Realmente con todo lo que ha cobrado Messi del Barça y del PSG ahora le compensa Isarabia. Toma, Kroos. Asistencia, hijo. ¡Pum! Ya está. Dos asistencias. No meto gol, pero oye, asistencia y asistencia. 0-2. Bueno, chicos. 0-2. Doblete de Hunter de asistencias. No hemos marcado ningún gol, pero hemos repartido los dos golitos. Hunter vive la lucha, así que continuamos. Jugamos contra el Tottenham en la Champions. Nos estrenamos en Champions League, gente. Y definitivamente ya el Walker este ya murió. Ya murió ese man. Ya, nada. Decepcionado, la verdad. No hay nada. Madre de la madre que me parió. Ni una cinemática, hijo, en nuestro debut de la Champions. Un rondo de mierda nos han hecho hacer. Decepcionado con esa parte del camino, la verdad. Fíjate, la que nos liaron con jugar la FA Cup, con la historia del abuelo. Y ahora que estamos diputando en Champions, nos mandan a hacer un rondo de mierda. Mira qué pase. Esa es. Corremos un poquito, Gareth. Corremos un poquito, Gareth. Corremos un poquito, Gareth. Corremos un poquito, Gareth. Eh, me han dado la cara. Mira, 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 mira. Mira cómo se ha tapado la cara, tío. Mira qué guapo. Miren la cara, por favor. Es que es increíble esto, eh. 10 de 10 le doy a esa escena. Es cine. Alejanter. 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 Dámela, dámela, dámela. Esa es. Un poquito de samba. Esa, un poquito. Ese pase. Buena. Buena clase. Lo intentamos otra vez. Perfecto. Siete jugadas saldrá. No nos rayamos, no nos tilteamos. Esa. Todos los sueños tienen un significado. Los sueños. Toma, golazo. Dámela. Perfecto. Y a partir de aquí, genio de la historia del fútbol mundial. Un poquito de... Uh. Y esta. Pero bueno. Pero bueno, Hunter. Qué sinvergüenza. Cómo va desnudo. Mira cómo toca. Se va. Muchachos, desde la pelota al 29. Perfecto. ¿Dónde está Isco? ¿Dónde está Isco? No va para Cross. Uh, fútbol champán. Centro. Hunter. ¡Oh! ¡Vamos! Increíble golazo. Mira qué golazo, eh. Pum. Le hemos pegado como un padrastro borracho a la pelota. ¡Uy, uy, uy! ¡Toma, toma! Esa es. Mira, asistencia. Asistencia. Se vendió el Tottenham. Se vendió el Tottenham. ¡Mira, mira, mira! Sí, 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 sí. ¡Qué fantasía, qué fantasía, qué fantasía, qué fantasía! ¡Garret, Garret, 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 Garret! ¡Garret! ¡Garret de Bale! Dos asistencias, un gol, minuto 32. Nada más. Pero mira, mira qué pase. Esto sí que lo da. Dámela aquí. Perfecto. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Célérvalo, sácate el rabo. Sácate el rabo. ¿Te imaginas que hay una celebración de sacarte al rabo y haces... ¡Fum! Y se ve todo. Sería increíble. Ojito. Ojito porque tenemos buena salida de balón. Esa es. Contra letal, contra letal, contra letal, contra letal. Hunter entrando. Marcelo. Bueno, Marcelo. El que faltaba ya. 5-0, chicos. Descanse en paz el Tottenham. 5-0, final del partido. Dos asistencias. Dos goles de Alex Hunter. No se puede pedir más. No se puede pedir más. Hemos hecho un debut en Champions de locos. A ver, después de mucho esperar, por fin sabe lo que es jugar un partido de Champions. Es que nuestro debut ha sido exactamente como pensaba que sería. Esto molaría directamente ya meterlo en el nuevo modo carrera de FIFA, ¿sabes? Tu contrato. Y ver tu contrato. Cuántos años te quedan, bonus que tengas y demás. Esto sería perfecto. Y si quieres renovarlo o si lo quieres renovarlo, te pasas a gente libre. Contra el Olympique de Marsella. Yo creo que vamos a jugar toda la fase de Champions hasta clasificar con Hunter. Y luego nos tocará juntar con Dani, ¿eh? Ta, 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 ta. A ver qué tenía el Olympique de Marsella, tío. Sansón. No conozco. Payet, obviamente. ¿Quién no conoce a Payet? Strutman. No sé quién es, pero le voy a hacer 17 hijos a este man. Toma. Perfecto. Vale. Un poquito de pared. Pared que sale mal. Balotelli. Hostia, en el Marsella Balotelli. No me acordaba. Recuerdo desbloqueado. ¡Bueno! ¿Sería posible no clasificar? Es decir, yo entiendo que tenemos que clasificar sí o sí. Pero tú puedes hacer adrede no clasificar al Real Madrid y ver qué pasa con la historia de Hunter. ¿Alguien lo ha hecho ya o no? Toma. Ausencio. Vale. ¡Bú! ¡Qué pase más bueno era! ¿Pero y este qué? ¿Qué me decís de este pase? ¡Bú! Isco, que es nuestro mentor. Esto nos va a subir la barra muchísimo. Bueno, chicos. Final de partido. No hemos podido meter, pero hemos dado asistencia a Isco. Le hemos dado ya dos asistencias a Isco en los partidos que hemos echado. Vamos creciendo el vínculo. Vamos aumentando el vínculo con nuestro mentor. Y lo más importante, dos partidos de Champions. Los dos partidos ganados, chicos. Contra el Tottenham y contra el Olympique de Marsella ahora mismo. Alex. Vea. Y usted debe de ser la señora Hunter. Catherine. Y este es mi abuelo Jim. Jim Hunter. No necesita presentación. Es un honor conocerle. No, por favor, no se levante. Yo solo quería darle la mano. Un placer. Permitan que les presente a mi asistente, Maximilian Luis. Para servirles. Y al director de marketing de Villanova and Associates, Francesco Expósito. Buongiorno. Un placer. Oh, Francesco. No creía que fuese a venir tanta gente. Bien, empezamos ya. En resumen, equiparamos a Alex con el Lobo por cómo comunica su intuición e inteligencia en el campo, combinando con un instinto asesino para el gol. Bueno. Bueno, para mí, aquí el Lobo sugiere que Alex forma parte de un grupo en lugar de ir por libre. Y a mí eso no me convence. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Ojo, familia o business, chicos. Soy el líder de la manada. Y, chicos, vamos a ir dejando el capítulo por aquí porque lo siguiente que vamos a jugar va a ser con Danny Williams, que se va a venir, yo creo, el enfrentamiento contra su hermano en Champions y se viene historia. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.